mis amigas y amigos yo creo que este va a ser otro vídeo porque acuérdense que no se los puedo hacer tan largo pues ya regresamos de pescar se aventó como siete y algo horas pescando cómo te fue amor fuimos a dos lagunas y ninguno estaba mordiendo ninguno así que mañana pensamos despertarnos tempranito como a las 5 de la mañana para poder ir a ver si en la mañana si muerden y así si aguanto más tiempo porque no va a estar caliente pero ahorita estamos esperando que salga uno de mis chiquillos bañarse para ir a comer si anda bien quemado mira nada más güerito ni modo eso les pasa por estar tan blanquitos pero estamos esperando que salga mi niño de bañarse para ir a comer queríamos ir como andamos en presta queríamos ir a comer a un lugar de comida que ya fui antes se acuerdan donde una vez Sara mi hermana Sara fue y comí unos pepinos para los que no conocen a mi hermana Sara también ella tiene su canal se llama Sara pelucas pero ella va y comía como unos pepinos dorados pero pepino curtido dorado y yo me entojé de esos pepinos y tuvimos que ir a comerlos también nosotros sólo queríamos ir a comer ahí está cerrado así que ni modo se nos cebo pero le digo a mi esposo sabes que vamos a comer comida mexicana tengo tantas ganas de de algo mexicano y a ver que no se agarramos ahí porque a mí me encanta la comida mexicana y me encanta también la comida tex-mex como la hacen en texas con mucho quesito con mucho de de todo eso pero ahorita pues vamos a ir aquí a prescar a ver cómo está de rico ay mis amigos ando cansada tengo ganas de de dormirme pero tengo más hambre así que a salir vámonos a comer un ratito porque la verdad nos merecemos un descansito y un que nos consientan de vez en cuando con comiditas fuera verdad pues miren ya llegamos a comer este lugarcito me gusta que está bien colorífico miren nada más muy muy colorífico y saben por qué yo ya había mirado en este en google que este lugar tenía estas cosas que son oysters o ostiones así que yo ya sabía lo que iba a pasar le dije a mi esposo no yo tengo ganas de comida mexicana así que vamos porque nada más porque yo quería las los ostiones pero a ver a ver que más nos encontramos algo bien rico miren como en todo buen restaurante mexicano aquí en eeuu siempre bueno también en méxico me imagino le traen uno las papitas ahí por mero y tengo el teléfono las papitas y la salsita aquí tengo mi equipo miren ya llegaron los aperitivos son las que ordenó mi esposo y esto fue lo que ordené yo miren mi esposito se agarró una carne asada la neyomi mi chiclecito un taquito de de carnita aquel bebé se agarró unas enchiladas de camarón y este se agarró un burrito de carne asada y claro la mamá se agarró de esta y un taquito de barbacoa a ver vamos a probarlas a ver qué tan frescas están no son las más frescas pero están ricas de todas maneras bien pescadoso mis amigas y amigos ya regresamos ahorita son las 5 como y media de la mañana miren ya está bien bien al usado le digo a mi esposo que yo creí que iba a estar como oscurito como en tegas se levanta uno y está bien serenado todo algo así me imaginé que así va a estar la mañana pero está fresquecito si tiene uno frijito si no trae suéter se ocupa un suéter delgadito yo creo miren pero precioso que se mira la laguna ahorita es un señor ya pescando miren esta como se llama esta laguna esta se llama es otra laguna diferente a la que fuimos ayer babe what's the name of this one lynx lake parece que se escribe l y n x y lake así que también está muy bonito miren para los que quieran venir aquí hay mesitas hay asadores de claro asadores de no se llama de carne y luego la laguna está aquí luego luego se no se meten por la primera entrada sino por la segunda entrada porque la primera entrada tiene que bajar uno por una vereda para llegar a la laguna por la segunda entrada en cuanto se estacionan y luego está la laguna si está mejor para los que traen niñitos o personas mayores pero si está bien bonito para venir a pasar el día la gente se mantiene distanciada digamos que si alguien se agarra una mesa los otros no agarra la siguiente se agarran hasta la otra así que muy bonito se da sirve el salirse de la casa pues ahorita con todo lo que está pasando eso sí nos quedamos en un hotel porque no pudimos acampar y los desayunos en los hoteles son bien diferentes todo en bolsita todo tapado absolutamente nada descubierto como antes que hacían buffets así que es un cambio de vida un cambio diferente pero pues está bien todavía nada le quita a uno lo que puede mirar ahorita todas estas memorias y mis chiquillos que creen se quedaron bien dormidos en el hotel porque no quisieron venir ahorita tan tan temprano pero yo si no me escape porque quería venir a grabarles un poquito y Esa es su cara de diversión. Tienen dos cañas. Está pescando no nada más con una, se conforma, sino que tiene que tener otra caña. Yo nunca, nunca, nunca en mi vida crecí haciendo esto. Mi papá y mis tíos de repente se iban de pesca, pero ellos no iban con caña. Siempre iban con una atarraya. Era todo lo que usaban, siempre una atarraya. Yo no me acuerdo nunca haber mirado a mi mamá, a mi papá y a mis tíos pescar con caña. En Nayarit, ahí también. Tengo un primo que vive ahí que es buenísimo para la pesca. Ese muchacho siempre que va al río, siempre vuelve con camarón. Y de quise decir, ¿me oyeron? Revolviendo al inglés y al español. No, casi siempre vuelve con camarones del río o vuelve con mojarras, pero es buenísimo. Yo pienso que depende de la persona, ¿verdad? Unas personas que son buenísimas para pescar, otras que no. Ahorita parece que no están mordiendo los pescados otra vez. Hay muchísima gente aquí alrededor de nosotros, bueno, algunos. Y la mayoría como que no están mordiendo los pescados. Y le digo a mi esposo, está raro, ¿no? Que ayer también uno que otro cualquier cosita, pero la mayoría no estaba mordiendo. Pero es la diversión. Yo pienso que nada más de andar afuera, pues, está relajante el salirse de casa. Pero les digo, para mí es algo nuevo desde que lo conozco a él, que le guste hacer este tipo de cosas, salir de pesca, o nada más andar, pues, fuera, en la naturaleza. Es lo bueno. Se mira, se mira bien blanco. Por eso lo estoy poniendo así para el lado. Es que cuando lo volteo hacia aquel lado, si pueden ver, me gustaría que miraran la bella naturaleza, pero se pone blanquísimo, blanquísimo. Ándale. Que la que lo estoy echando a perder soy yo, miren. Así que les narraré la historia para que puedan mirar el bello paisaje. Porque nada más me meto yo y luego, luego se enfoca en mí. Está precioso el lugar. Y regresamos a comer los pepinos famosos de Sara Pelucas. Caliente. Regresamos al lugar en Prescott que vinimos aquí cuando estaba frillísimo. Si se acuerdan, me acuerdo que estaba heladísimo ese día, pero volvimos y se puso precioso con todos los árboles bien verdes, bien hermosos. Siempre me ha encantado, como les digo, los pueblitos pequeños. Se miran bellísimos. Estuvo muy divertido, pero pues bueno, se ha llegado la hora de regresar nuestra casita. Los miro allá y gracias por haberme acompañado. Adiós, amigas. Digan adiós, chiquillos. Adiós. Adiós.